Bueno, mi opinión, la gente siempre culpa a Dios de todo, mi opinión es que Dios hizo a todo el mundo y le dio la libertad de hacer cosas por sí mismo, esta pandemia, ¿cómo lo criticaron? Porque dijo, es verdad, Dios no tiene que ver nada con esto, es nosotros, es nosotros, el que se cae o el que se para es nosotros, Dios nos hizo libre, nos hizo libre, yo quiero que ustedes escuchen al final, esto fue un guión que yo estaba en YouTube, se llama El Hombre y el Espíritu, yo quiero que ustedes escuchen lo que yo me imaginé que Dios diría, porque la gente dice, pero si Dios existe, entonces ¿por qué se mueren tanta gente joven, muchachitos, niños? ¿por qué pasan tantas desgracias en la vida? Señores, es que si nosotros, Dios nos hizo y nos dio el don para que nosotros bregáramos, como dicen en el lenguaje de la calle, para que nosotros bregáramos por sí mismos, o sea, que nosotros tenemos nuestra libertad de vivir, porque si no, yo diría, oh, yo, que voy por el infierno, eso no es culpa mía, fue Dios que me hizo malo, no, Dios me hizo, pero Él me dio la libertad, de que yo elija el camino en la vida, usted elige el camino que usted quiere tomar en la vida, usted es libre y soberano e independiente de todo, yo quiero que ustedes le pongan mucha atención a esto, la palabra que yo me imaginé como Dios diría. Diría Yo soy Él Te vas a desmayar delante de Dios, y no te lo digo más, mamá. Ustedes están creados igual, son diferentes por fuera, pero igual por dentro, diferentes estilos de vida y diferentes gustos, su vida es un regalo mío, para que la vivan a su manera, pero sin hacerle daño, el uno al otro, si creen en mí, llegarán a mí, yo no soy un tirano, si tu mente está solamente capacitada para entenderme de una manera, o haces algo malo por ignorancia, te perdono, lo entiendo, sean justos, vivan su vida mortal, como se sientan mejor, protejan a los inocentes, ah, otra cosa, cuando yo hago sufrir a un inocente, no me juzguen, yo sé por qué lo hago, yo soy el creador, no me culpen la forma que el mundo está hecho, con catástrofes y temperaturas variadas, yo sé que ustedes no están capacitados para entender algunas cosas, pero les aseguro que yo sé lo que hice, yo soy el creador, nos vemos en la otra vida, les espero. Señores, esperen llegar ante de Dios, cuando ustedes se mueran, o yo también y todos, entonces hablamos con Dios allá, y Él nos dirá por qué el mundo es como es, no traten de adelantársele a Dios, Él sabe lo que hizo, y por qué lo hizo, y por qué el mundo es así, y eso de que al que inocentemente hace una cosa, recuérdense que Cristo dijo, amados unos a los otros y perdónalo, que no saben lo que hacen. Nos vemos en la otra vida.